Las Águilas de la América no juegan igual desde que salió del equipo Miguel Herrera y asumió el puesto Antonio Mohamed. Pero aún así quieren mantener en puesto de Liguilla cuando este sábado visitan el Estadio Víctor Manuel Reina para medirse con los Jaguars de Chiapas. El conjunto de Coapa se ubica en la quinta posición de la Liga MX con 15 puntos empatados con los Pumas y el Atlante. Lo más llamativo de la temporada de las Águilas es que ha ganado cinco partidos y han perdido la misma cantidad sin empates hasta ahora. Cuentan con 12 goles a favor y esa misma cantidad en contra. En la jornada 10 de la Liga MX recibieron en el Estadio Azteca al Santo Laguna al cual derrotaron 2 a 0 en 11 minutos gracias a los tantos de Rubén Zambuesa y Entre Ríos. Pero después del minuto 35 desaparecieron de la cancha y la visita le dio vuelta al marcador con los goles de Carlos Darwin Quintero, Andrés Rentería, Oribe Peralta y Juan Pablo Rodríguez. El equipo de Antonio Mohamed jugando fuera del Estadio Azteca en la Liga MX ha logrado ganar en la cancha de Atlas y Monterrey, pero perdió en su visita a la cancha de Xolos de Tijuana y Monarca Morelia. Por el otro lado, la posición 12 de la Liga MX es ocupada por los Jaguars de Chiapas, quienes tienen 12 puntos luego de 10 presentaciones. Solo tienen 3 victorias a cambio de 3 empates y 4 derrotas. Lo positivo es que solo están a 2 puntos de los puestos de Liguilla, ya que en la octava posición se colocan los Xolos de Tijuana. Los últimos juegos entre estos dos equipos han sido dominados por el América, quien se ha impuesto en 6 de las últimas 12 ocasiones, empatando en 4 partidos y solo hubo 2 victorias de Jaguars. Las cuotas de apuestas en vivo en Punto Com tienen al América favorito en 2.20, en tanto que si la victoria es para Jaguars, se pagarían 3 y el empate está fijado en 3.20 para este juego. De hecho, las Águilas tienen 4 partidos seguidos con victoria ante Chiapas. La última vez que perdieron ante este equipo fue el 17 de septiembre del 2011. Por eso en este caso vamos a recomendar una apuesta al Handicap de más 1 a favor de la América con cuota de 1.35. Ya que si por alguna bizarra razón el encuentro llegase a quedar empatado, con este punto de más nos ayudaría a ganar nuestra apuesta. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero que lo hayan disfrutado. Pronto les estaré trayendo más información sobre tus apuestas deportivas favoritas y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese R Forum, soy Dax Floyd.